Saludos, mi nombre es Gabriel Lacella, soy de residencial en la país de San, soy participante del programa DELTA, de salir a la calle y estar entrevistando a Carlos González. ¿Cuál es tu edad? 35 años. ¿A qué edad comenzó a ser usuario? Como a los 13. ¿Por qué estuvo en la adicción? Tomé mi primera droga por presión del grupo, porque al ser como los demás empecé a utilizar la misma sustancia que ellos utilizaban para sentirme parte del grupo. ¿Cómo era el ambiente durante ese tiempo? El ambiente durante el principio del consumo era un ambiente de no aceptación social, o sea, no aceptación de mis compañeros y por ser aceptable con ellos, pues, comenzó a usar droga. Durante el tiempo de aumento de la droga, la vida fue demasiado de cruel. ¿Tienes estudios? Sí, tengo. Me falta una clase con un bachillerato en investigación criminal. ¿Tienes hijos? Tengo tres hijos. Al momento no estoy viviendo. ¿Cómo es su relación con tu familia? Mi relación con mi familia, pues, por cosas del consumo de droga, pues, fue deteriorándose con el tiempo y actualmente, pues, no tengo buena comunicación con ellos. Actualmente estoy en un programa de rehabilitación y no tengo mucha comunicación con ellos. ¿Tienes empleo? No, no tengo empleo por el momento. Estoy en un programa de rehabilitación y no tengo empleo. ¿Quién te ha dado la mano en tus momentos difíciles? En el momento actual, en mi iglesia, en el grupo sal de la calle, que es prácticamente mi familia inmediata. ¿Qué piensa la gente cuando ven tus marcas? Desprecios, rechazos. Es bien difícil. Es bien difícil salir a la calle y tener estas marcas y que la gente me iría con un desprecio. ¿Qué te hizo rehabilitarse? Me hizo rehabilitarme. Número uno, me cansé de las drogas. Llegó un momento de, como ves mi marca, me empecé a inyectar drogas y durante ese tiempo se me fue podriendo el brazo. El brazo me lo querían cortar y yo no me lo quise cortar. Tomé la decisión de curármelo yo solo, cortándome unos pedazos de que carne podrida con una tijera y con navaja. Y en una ocasión una señora que me dijo que Dios me iba a ayudar. Y yo le dije que el día que Dios me ayudara, yo me salí de las drogas. Y mi brazo empezó a sanar. Lo que la ciencia una vez dijo que ese brazo había que cortarlo, Dios lo sanó. Y hoy día estoy aquí cumpliendo mi promesa. Salir de las drogas, que fue una promesa que yo le hice a Dios. Si pudieras volver atrás en tu vida, ¿a qué momento volverías? En el momento en que recogí aquella primera droga, me gustaría volver atrás y tener el conocimiento que tengo hoy día sobre las drogas y las consecuencias de las mismas. No hubiese cogido esa primera droga. ¿Es difícil para las personas confiar en una persona rehabilitada? Es bien difícil porque ellos se creen que no hay un cambio. Que no hay un cambio y adictos una vez, adictos para siempre. Y es bien lamentable. La mayor parte de la sociedad piensa eso. Y hay que hacer un gran esfuerzo y un gran sacrificio para llegar a una rehabilitación. Y actualmente, llevo nueve veces en este programa y no veo ningún cambio hacia la sociedad cuando me miran. Todavía me siguen juzgando en especial por el mismo edificio. ¿Lo que estás viviendo como rehabilitado es un poco? No. No, por el uso de que la sociedad desprecie y siga juzgando a uno como adictos, como pillos. O cualquier otra circunstancia. ¿Qué es lo que te motiva en estos momentos a seguir hacia adelante? Lo que me motiva en estos momentos a seguir adelante es lo agradecido que estoy primero con Dios sobre todas las cosas. Cuando la ciencia dijo que me tenían que cortar el brazo y Dios me sanó mi brazo. Primeramente eso, agradecido de Dios sobre todas las cosas. Segundo, las iglesias y los grupos de apoyo que me están brindando ayuda. Y tercero, realizar siempre el sueño que tuvo, que fue llevar consejería, escuelas a jóvenes y darle una recreación de lo que es la droga y lo dañino que es. ¿Qué consejo le daría a estos jóvenes de hoy día? El consejo que yo le daría a los jóvenes, que pase por lo que pase, por presión de grupo, por lo que fuese, que miren mis marcas hoy día y que tarde o temprano, con un consumo de droga, vas a llegar a sí. Vas a llegar a esto. Nosotros no tenemos el control sobre las drogas. Las drogas tienen el control sobre nosotros. Yo les recomiendo a todas las personas, especialmente a los jóvenes, que nunca toquen la droga. ¿Qué te gustaría recibir en esta Navidad? Una llamada encima. No. No. Justicia es que Carlos pueda ver a sus hijos. Justicia es que Carlos pueda tener una oportunidad de tener trabajo. Justicia es oportunidad para alcanzar nuestros sueños. Justicia es oportunidad de tener empleo. Justicia es igualdad social. Justicia es que Carlos reciba una llamada de sus hijos en esta Navidad. Justicia es que Carlos reciba una llamada de sus hijos. Justicia es que Carlos reciba una llamada de sus hijos. Justicia es que Carlos reciba una llamada de sus hijos. Justicia es que Carlos reciba una llamada de sus hijos. Gracias.